Hoy nos bañamos juntas. Entonces, había agua así en la ducha y le caía plin, 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 plin. Y a Mami, en la ducha, le caía en la cara y hacía... Y tragué mucha agua, mami. Y después nos bañábamos en la pileta y Javi agarraba la manguera y... Y nos mojábamos en el agua fría. Agarraba la manguera y hacía... Y así en la pileta.